Sinceramente no tenía pensado decir absolutamente nada, ni de grabar ningún vídeo ni nada, pero bueno, como ya he recibido este mensaje y no voy a dar pie a recibir más, no lo tenía pensado básicamente porque pensaba que se daría por hecho, pero bueno, lo voy a aclarar. Si no lo veo, no me lo creo. Rocío Flores, pese a haber asegurado que no lo haría, la hija de Antonio David Flores ha vuelto a pronunciarse para pedir la salvación de la concursante. Así es. La continuidad de Olga Moreno en Supervivientes All Stars pende de un hilo nuevamente. ¿Es que tal vez va a estar nominada semana tras semana en esta nueva edición de Supervivientes? Pues me parece a mí que sí. Que por ahí van a ir los tiros. Pues bien, aunque hace unos días prometió que no volvería a hablar sobre Supervivientes All Stars, no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer uso de sus redes sociales por el bien de Olga Moreno. La joven quiere que la ex de su padre, es decir, que Olga se salve de la nominación. Así que con sus palabras, Rocío ha dejado claro que, aunque no está dispuesta a mojarse, ni mucho menos a acudir al plató para defender a Olga, sí que quiere que se alce con la victoria del concurso. Pues para ella, es una de las mejores supervivientes que ha tenido ese reality en su historia. Así lo confesaba esta misma semana, cuando rompía su silencio a través de su cuenta de Instagram. Uno, por supuesto que apoyo a Olga en su concurso en Supervivientes al 100%. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona, viviendo el duelo que ella está viviendo, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, una de las peores cosas que te puede pasar, que ella haya tomado la decisión de ir. Me parece bastante fuerte por su parte, y de hecho espero, deseo y confío en que dure lo máximo posible en el concurso y de que logre adaptarse de nuevo al concurso y que logre, aunque sea disfrutar, un mínimo de la experiencia. Pues bien, teniendo en cuenta que la hija de Rocío Carrasco permanece totalmente alejada de la televisión, prefería no tener nada que ver con el reality de Telecinco. Aún así, está al lado de Olga Moreno. Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso en Supervivientes al 100%. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que, viviendo el duelo que ella está viviendo, es decir, la reciente muerte de su madre, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que ella haya tomado la decisión de ir. Me parece bastante fuerte por su parte, y de hecho espero, deseo y confío en que dure lo máximo posible en el concurso y que logre adaptarse de nuevo al concurso. Que logre, aunque sea, disfrutar un mínimo de la experiencia.